Hoy no es como ayer, ya cambiaste mi vida Tengo que aprender a olvidarme de ti y a pensar solo en mí Todo terminó, derrumbaste mi mundo Dios lo permitió y te fuiste de mí y hoy me muero por ti Aprenderé a no pasar por el lugar de nuestra cita Aprenderé a no mirar aquel reloj de la zazilla Aprenderé a no volver a pronunciar tu lindo nombre Y aprenderé aunque me tenga que matar a no llorarte Todo terminó, derrumbaste mi mundo Dios lo permitió y te fuiste de mí y hoy me muero por ti Aprenderé a no pasar por el lugar de nuestra cita Aprenderé a no mirar aquel reloj de la zazilla Aprenderé a no volver a pronunciar tu lindo nombre Y aprenderé a no volver a pronunciar tu lindo nombre Y aprenderé aunque me tenga que matar a no llorarte